Su estrategia de negocio es el miedo. Si no les compran, ¿les podría ir mal? Juegan con los sueños y la fe. Hay pirañas en Copacabana. Ahora. Se les dice pirañas, ¿por qué? A ver, explícame. Porque te arrancan un pedazo de ti, es decir, te quitan algo que puede servirte, que puede ser útil para ti. Empezando por la estabilidad, ¿qué te digo? Emocional. Puede ser, pero vamos a la parte económica. También. Pero lo más triste de todo, porque esta es una denuncia que nos ha llegado desde Copacabana. Sí. Y lo estamos presentando en el especial de las 21 horas. Resulta que hay personas que son de Copacabana, que juegan con la fe de la gente, de los turistas que van a este lugar. Ahí te digo, ¿por qué estabilidad emocional? Porque primero atentan contra tu emoción, te dicen, esto te va a pasar. Si no haces esto, vas a tener este tipo de incidentes, puedes tener un accidente. Y bueno, miles de cosas para después comenzar a sonsacarte dinero. ¿Te parece que veamos la nota? Vamos a ver lo que nos cuenta Federico Camacho. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Copacabana. La segunda denuncia. La parte de turistas que llegan hasta este punto. Todo lo que he hablado, lo que sí, ahora si no compras, entonces te voy a maldecir, así todo, entonces. Si no, ahora si no compras, ¿qué pasa? Te vas a volcar, te vas a romper tu cabeza, te vas a separar con tu mujer. Mil cosas le da. Y las piaditas vas a arrojar en cada estación pidiendo deseo para que te vaya bien en tu viaje, en tu trabajo, en tu negocio, caballero. ¿Y si así se compra? Las piaditas son para las 14 cruces. ¿Hay 14? 14 cruces. En cada que es una piadita, si has roja, se pide deseo. Bueno, estamos subiendo hasta una asociación donde nos dijeron que, bueno, estas personas están dispuestas a denunciar lo que está ocurriendo acá al ingreso al Calvario. Lo que nos decía esta persona es que nos venden estos productos haciendo creer a los turistas que van a tener suerte. Caso contrario, se doblarán el pie, no llegarán a destino, se volcarán. Juegan más o menos psicológicamente con las personas. Incluso se han dado casos en los que la gente ha dejado absolutamente todo su dinero. Dos mil, tres mil bolivianos se quedaron sin nada. Vamos a ver si en esta asociación nos pueden hablar y confirmar lo que ya nos ha mencionado existe acá en el ingreso al Calvario. Y la ya compró siempre, valor de doscientos ochenta bolivianos. Y solo son piedritas. Te dice, arriba vas a dejarte, te dice. Y ahora más tarde, no ve, va a subir, van a subir ellos los que venden, toditos van a salir en la tarde, como a las cinco. Todo lo que te han vendido se lo van a llevar. Mañana lo mismo, te viene otra gente, en la noche también lo que ya lo que le han vendido se lo van a llevar. ¿Cómo cuánto sacarán? Al día dice que ganan unos mil, dos mil bolivianos por cada mujer, así. En cada persona dice que ganan dos mil, dos mil, mil quinientos, dice que ganan en cada... O sea, al día ¿cuánto sacarán unos? O sea, por persona, de cada mujer, ¿no ve? Sí. Dice que venden dos mil, mil quinientos, el sábado, los domingos, tres mil por persona. Aquí hay muchas quejas, vienen de uno nomás, dice que le sacan trescientos, cuatrocientos, hasta... No sé, pero nosotros aquí voluntad cobramos, nosotros ganamos al día, hay veces hay para nosotros, hay veces no, claro, nosotros cobramos voluntad de todo lo que nos hacemos, el trabajo, pero que no le engañen a ese grupo, ahícito que estén. Siempre les veo llorar, lloran, dice que a uno le obliga y el esposo más arriba está, a la esposa le atrapan y el señor, como media hora, así, lejos tiempito hacen esperar, pero los dos peleando ya no suben. Le comento que ya se están tomando cartas en el asunto, sí, como usted bien dice, hay reclamos, hay denuncias de personas inescrupulosas que se dedican a este tipo de... de atropellos contra los visitantes, gente que viene de diferentes lugares y la verdad hace quedar mal a nuestro municipio de Copacabana. He ido cerciorándome de algunas cosas, incluso he ido a dar una vueltita por el Calvario y evidentemente es cierto. Ya hemos dado un primer paso el día de ayer, nos hemos convocado a una reunión a las señoras que forman parte de ese abuso que hacen en la subida al Calvario. Nos hemos reunido con el honorable alcalde de acá de Copacabana, con concejales, FUEV, Junta de Vecinos, asociaciones gremiales, ya nos hemos dado el primer paso y vamos a seguir en esto. Evidentemente no, es el caso en los pies del Calvario, hay personas que operan de este tipo de... se aglomeran las personas, ya, ven a unos turistas nacionales, entonces les sacan, lo que es el efectivo, ofreciéndoles unas piedritas que no van al caso, ya, a las personas que vienen a visitar. Y que se vayan de frente, no hagan caso a lo que es las personas que les ofrecen en los pies del Calvario, que no hagan caso, ¿no? Que se vayan de frente, que suban directamente al Calvario. ¿Qué les mencionan estas personas? Les hacen como se diría la psicológica, de alguna manera les dicen que, bueno, si no llevan lo que les están ofreciendo, en este caso piedras, otros elementos, no van a llegar a destino, se van a doblar el pie, se van a caer de nuca. Evidentemente no, eso es lo que mencionan ellos, pero eso es totalmente incierto, ya, lo único que les recomiendo a todas las personas que vienen a visitar, no hagan caso, suban de frente y, no, eso solamente es, son supersticiones que ellos, esos términos que manejan, es solamente supersticiones para ellos. Bueno, llegamos justamente para poder recabar información y nos indican que el alcalde se encuentra en la ciudad de La Paz. Haremos lo posible por contactarnos con él para que nos dé una pronta respuesta, ya que también se avecina la Semana Santa. John, lo decíamos al mediodía, esto es parte de la viveza criolla, pero también es una estafa, ¿o no? Sí, sí. Te están estafando, te están vendiendo una piedra, prácticamente una piedra mágica, ¿no es cierto? Para ellos. Claro, ellos te la están vendiendo así. Para ellos la piedra mágica, supuestamente que va a ser milagros y que va a cumplir y que si no las compras o no te llevas, simplemente te va a ir mal. Te maldicen incluso. Te maldicen con velas y mucho más y que uno se sugestiona y dice, si no lo hago, me puede ir mal. Entonces, accedes a entregar. Para la persona de fe, esto no es necesario. Y dos, las autoridades tienen que poner un alto a esto porque Copacabana es un lugar turístico. Pero, imagina cómo tratan así a los turistas. Bueno, y para aclarar, no son todos los que habitan o son ciudadanos en Copacabana, toda la población. Son algunos que están haciendo quedar en mal, por supuesto, a toda una población y eso no tiene que pasar.